... Televista, el noticiero de la gente. Y el cigarrillo electrónico no parece ser tan sano como lo pintan, así lo afirman expertos en salud, según señala un informe de nuestra agencia aliada de noticias RPTV. El Instituto Nacional de Cancerología, entidades públicas y privadas lanzaron una alerta a la ciudadanía sobre los mitos y verdades del cigarrillo electrónico y su asociación con el cáncer. Nos preocupa que el cigarrillo electrónico no se vaya a regular como un dispositivo sucedáneo del tabaco porque igualmente tiene nicotina. Creemos que antes que un dispositivo que disminuye el riesgo en la población está generando un nuevo riesgo para la población colombiana. El proyecto que cursa actualmente en el Senado busca regular este tipo de dispositivo en Colombia. Hoy la prioridad es la salud de ellos, sobre los jóvenes también cae una responsabilidad sobre el futuro de la salud de Colombia, sobre la salud pública colombiana. Suso plantea serias amenazas para la salud pública al no contar con una regulación estricta en todos los aspectos involucrados en la defensa de la salud. Televista, el noticiero de la gente.